En el parque de las palmas, la Virgen pilloteada, ella era una más, pero nunca saludaba. Hace el sueño de esos días, esta canción va dedicada a mis amigos, a mis amigos, canción de amor, canción de amor. Os sigo viendo, no tan de cerca, que ahora en los fotos no estamos todos, es una pena, ven y acudiendo, por los recuerdos no están todos. Así que cuenta, otra vez, una de estas historias, todas que no leímos, las has contado mil veces, cada vez dos mil hitos no le dimos igual, así que cuenta, otra vez, no sigo viendo, no tan de cerca, que ahora en los fotos no estamos todos, y es una pena seguir ocurriendo, por los recuerdos no están todos. Los dos mil cumpleaños, otra vez, yo os he llamado a todos, por si queréis pasados, a beber unas piedras, a beber unas piedras, a fumar tirados, para las dichas igual, no se encontraban bien, yo sigo viendo, no tan de cerca, que ahora en los fotos no estamos todos, son la pared, seguirá cubriendo, con los recuerdos no están todos, no están todos. En el parque de las palas, tardes y noches, fines de semana, ¡Gracias!